Y con todas las cremas Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, ladrimita Agua de mis ojos, ladrimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, ladrimita Agua de mis ojos, ladrimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita 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 Que mis ojos no lloren por ella Cabe ya mi sufrir Cervecita Cervecita Que mis ojos no lloren por ella Cabe ya mi sufrir Cervecita 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 Que mis ojos no lloren por ella Cabe ya mi sufrir Cervecita Cervecita Que mis ojos no lloren por ella Cabe ya mi sufrir Cervecita 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 Ladrimitai Cervecita Ladrimitai Ladrimitai